¿Qué es lo que se ha hecho en el transporte? En la verificación de toda la documentación que consta en los expedientes de las solicitudes que presentó la ciudadanía para hacerse acreedores a estas becas, se descubrió que estas personas, estas 454 personas más, habían cumplido con los requisitos. Todo esto fue validado por el Comité de Validación, que lo integran regidores del ayuntamiento y avalaron su inclusión para recibir estas becas por parte de la Dirección de Desarrollo Humano. Debo de señalar que las personas que no fueron acreedores a las becas es o porque cuentan ya con una beca del gobierno federal o del gobierno del Estado, o porque son funcionarios federales, estatales o municipales, porque no se cumplieron con los requisitos, porque lo hicieron por internet sin llevar la documentación a los lugares en donde se habilitó para recibirla. Sí estamos en un escenario en donde por primera vez tenemos una cobertura prácticamente del 100% de las solicitudes que acreditaron los requisitos y creemos que será de enorme valía para la juventud de Chihuahua estas becas de transporte y de excelencia académica que está otorgando la autoridad municipal.